Te regalo mi montura Si me prestas tu caballo Vamos a ver si pusieron O les hace falta gallo Pa' los trompos son las cuerdas Pa' las aves las alturas No enamores con dinero Porque compras amarguras Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace rondas Con las nulas de carame Y arriba la sierra primo Échale monte Preparame mis alforjas Y encíllame mi caballo Porque me voy pa' Santiago Voy a bailar con la Chayo Por el río de Tepehuanes Yo me puse a pescar magres Pero me los asusto La mula de mi compadre La mula de mi compadre Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace rondas Con las nulas de carame Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace rondas Con las nulas de carame De ti No me pidas te acompañe Con las nulas de carame Y me pidas Mi caballo no hace rondas Y mi caballo no hace rondas Con las nulas de carame Y tambiénici کے Es el que te acompañe Con las nulas de carame Y ya compadre vengo herido Con tuleton Cosijo